Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al Rey. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza ha prestado en cumplimiento de la Constitución como heredera de la Corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!